Música Actualmente el Instituto Sinchi participa de una gran red, se llama Red Ciudadana para la Amazonía, quien está enfocado principalmente a los ecosistemas acuáticos. Esta red busca conocer problemáticas particulares como es la sobrepesca de algunas especies migratorias y la degradación de los ambientes acuáticos. Este grupo lo componen diferentes organizaciones, universidades, instituciones de investigación y grupos sociales de diferentes países. El Instituto Sinchi hacemos parte del componente peces. Para peces tenemos una herramienta en particular que es Ictio. Ictio es un aplicativo que todos ustedes pueden descargar desde el aplicativo de App Store. Es totalmente gratis. Si quieres tener más información sobre el uso del aplicativo, puedes visitar la página ictio.org o si quieres más información sobre Ciencia Ciudadana y sus objetivos y sus demás componentes que están allí, pues visita amazoniacienciaciudadana.org Música Música